Cermina De frente te habla de costado Se acaricia el pelo Dicen, 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 dicen Quisiermina tiene rabia Perdió la calma y algún tacón Coge con los chicos Juega a ser imbécil Una vez durmió conmigo Y me delató Y me delató Te amiga de frente te habla de costado Se acaricia el pelo Dicen, 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 dicen Salió de gana Perdió a su papá Cuando le pinte me pierde a mí también Hace puchero para no entristecer Usa flequillo por si pega un montón Salió de rana, perdió a su papá Cuando le pinte me pierde a mí también Hace puchero para no entristecer Usa flequillo por si pega un montón No encuentro a su papá No encuentro hoguza Gracias.